Así es, bueno, estamos con Enrique Dentice, que es economista y señor de la Universidad Nacional de San Martín. ¿Qué tal? Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, mucho se habla en estos días del tema del Banco Central, ¿no? Pero, ¿cuál es la función real del Banco Central? ¿Cuál debería ser la función del Banco Central? Hay dos visiones. Una visión que tiene que ver con la reforma de la Carta Orgánica del año 91, que dice que es preservar el valor de la moneda. Esto quiere decir controlar la inflación, evitar la emisión, no participar en nada de lo que sea política de generación, tanto de producción como de empleo. Y la otra postura, que es la vieja Carta Orgánica que tenía el Banco Central, que era justamente estar al servicio de la producción a través de una política activa de la tasa de interés, una política de crédito y demás, que fue la vieja Carta Orgánica del Banco Central de época del primer gobierno peronista. Esas son las dos visiones. ¿Cuándo se crea el Banco Central? En el año 35, Otony Meyer, un inglés que venía recorriendo toda América Latina para crear bancos centrales, ¿no? Se crea acá en el año 35, fue su primer gerente general, el doctor Previch, continuó luego hasta el 45 el doctor Previch, que se tuvo que ir del Banco Central, una situación bastante parecida en términos políticos con la que hoy se vive con la del doctor Redrado. ¿Ah, sí? Bastante parecida. ¿No es ninguna novedad esto? No, acá no hay nada nuevo bajo el sol, no, no. O sea, pero ¿para qué se cree? O sea, cuando se crea el Banco Central en la década del 30, ¿se crea para esto que usted estaba diciendo que hoy dice la Carta Orgánica del 91? Sí. ¿O se crea por otra cuestión? No, no, se crea igual, para el mismo motivo. O sea, en la década del 30 se crea para la Carta Orgánica que hoy rige. Y Perón lo modificó en la Carta 40, eso. Claro, puso el crédito al servicio de producción, sí. Son dos visiones contrapuestas. Uno es que la política monetaria acompañe a la política económica en sus distintos valores. A eso se le dijo que, bueno, había generado inflación, el déficit fiscal de los 80, etcétera, etcétera. Por eso después vino Cavallo y la reformó. Pero, por supuesto, esta Carta Orgánica tiene su vieja data y su partida de nacimiento en la ley de entidades financieras del doctor Martínez de Oso. Bueno, una ley que creo que se está debatiendo también, comenzá a debatir esa ley. Es muy importante que se debata, en mi opinión. Es una de las más importantes, ¿no? Que no se ha tocado, va. Y sí, eso es meter realmente el dedo en la herida. Le quería preguntar, Dentice, ¿tiene que ser autónomo el Banco Central de las decisiones que adopta el país o del proyecto económico de un país? Según el informe del año 2007 del FMI, la autonomía que tiene el Banco Central de la República Argentina es la más amplia de las de todos los bancos centrales de Latinoamérica. Muy lejos está Brasil, muy lejos está Chile, que son países de reyambre liberal en la constitución propia de su banco. Nosotros tenemos un banco que directamente no depende del Poder Ejecutivo en nada y tampoco tiene que hacer nada que diga el Poder Ejecutivo porque está totalmente aislado. Con lo cual, hablar hoy de que hay una injerencia o no hay una injerencia, en realidad es un problema secundario, desde mi opinión. Lo importante para mí es qué está generando todo esto. Esto está postergando inversiones. Esto está generando incertidumbre en la gente. Hoy estamos hablando de si las reservas son embargadas o no por Griesa. Afortunadamente salió a tiempo Hernán Lorenzino a decir que la situación está como estaba antes porque parecía que ya se había descontracturado todo. En realidad las cosas están como están. ¿Qué es lo que está pasando acá hoy? Bueno, estamos generando un torbellino político que no tiene ningún tipo de necesidad. En realidad creo que esto lo único que está desnudando son situaciones muy particulares que no tienen nada que ver con lo instrumental. Y en lo personal creo que no va a actuar en forma negativa hacia el final de este año en cuanto a nuestro crecimiento económico. Sí va a actuar en las expectativas de la gente y vuelvo a repetir, va a posponer inversiones. Enrique, ¿qué quiere decir que van a posponer inversiones? Bueno, que se va a atrasar la creación de empleo, que es una de las materias más bravas que tenemos este año. Y eso es bastante peligroso. En mi opinión, a mí no me agrada la caída de eso. Creo que esto nos va a obligar a utilizar el consumo nuevamente como un ancla para evitar la inflación. En fin, lamentablemente teníamos un panorama de un crecimiento de la economía mucho más interesante. Si se hace el canje, el panorama va a ser bueno también. Bien, vamos a estar, yo calculo que entre 5 y 6% de crecimiento de producto. Y esto no sé si es una buena noticia en realidad porque hay que ver que crezca el producto. Es que generación de empleo. Claro, no quiere decir que vaya directamente al bolsillo, sino que se crea empleo. Este año se destruyeron 220.000 empleos. Ahora, Enrique, yo estaba viendo ayer datos, por ejemplo, terribles. Alemania en el 2009 perdió el 15% de sus exportaciones. O sea, disminuyó el 15% de sus exportaciones. Fue la crisis peor de la posguerra. Una crisis que no llevó a tanto fue en el 75, con el famoso tema del petróleo, cuando Lopé pasó a poder poner el precio del petróleo, que había llevado a bajar un 9%. Pero esto es un 15%. España tiene un 18% de gente en el paro y cada vez se suma más. No es que se suma más. España necesitaría tener la peseta para poder devaluar y hacer lo que hicimos nosotros en el 2002. ¿Y por qué? O es una sensación mía que a la Argentina, más allá de los presagios, el 2009 no fue tan mal como se pensaba a principios de año. Porque teníamos un buen nivel de reservas, teníamos superávit fiscal y fundamentalmente lo que teníamos era una política coordinada en materia macroeconómica con el Brasil. Con lo cual Brasil empezó a recuperar pronto de la crisis y a nosotros eso nos está ayudando. Yo me acuerdo los presagios de fin del año 2008, principio del 2009, este año estábamos todos como en el 2001, no íbamos a tener un cobre de reserva, no iba a entrar nada. En fin, hemos terminado con un, si se quiere, satisfactorio 13% de aumento en la recaudación, que no es para descorcharse en pan, pero caramba, el mundo se cayó. También tenemos este año unos 597.000 unidades de automotores fabricados. Y hay que considerar lo siguiente, nos tuvimos que comer nosotros esos 597.000, porque de cada tres autos que se fabrican en la Argentina, dos van al Brasil. Y con la crisis en Brasil no nos dejó de comprar esos dos. Creo que nos ayudó mucho también el hecho de haber tenido ese nivel de reservas. No devaluamos, fue una política acertada, tengo que reconocérselo eso a la política del Banco Central, que en este momento dirigía Redrado y dirige, hasta que la justicia diga basta. Y creo también que es muy importante el nivel de confianza que tuvo el empresario PYMEN. Fue el que menos empleó destruyo, porque le cuesta muchísimo conseguir ese nivel de empleo. Quiere decir que hay muchas cosas que coadyuvan. Yo creo que la política también pro consumo que hizo el gobierno, a pesar de todo lo que se puede decir. ¿Usted cree que fue acertada? Sí, yo creo que sí. Y no soy oficialista, vamos a separar aguas. Estoy hablando técnicamente. Si no hubieran habido esas medidas pro consumo, las cosas hubieran estado muy mal. Y cada medida que va siendo mala, estoy hablando de destrucción de empleo. La destrucción de empleo fue de 220.000 en todo un año, en el sector blanco. No estoy hablando acá de lo que pasó en la economía negra. La economía negra no se puede medir nadie. No se puede medir, pero la que primero comienza a sentir los entrenamientos. Exactamente. Y ahí es donde yo creo que ahora nosotros tenemos, este año, un año bueno desde el punto de vista de los precios que nos van a venir de afuera. Eso también ha calmado mucho la situación del agro, que está encontrando que hay una recomposición. En mi opinión, este año va a ser un año interesante.